¿Qué es la Orquesta de Jerusalén? A nivel global. Y bueno, hoy están acá en Tucumán, están con nosotros y nos van a deleitar con una función el lunes a las 21 horas en el Teatro Mercedes Sosa. Somos amigos y soy amigo del pueblo de Tucumán. La comunidad judía en Tucumán es una de las comunidades más grandes e importantes de Argentina. Y estamos acá no solo con la orquesta, también con el presidente de la Federación Sionista Internacional, el señor Durdevani. Estamos acá con el agregado comercial de la embajada. Y estamos acá para continuar, no solo para disputar, pero continuar la relación que tenemos con Tucumán. Como gobernador de la provincia de Tucumán, vine en nombre del gobierno y del pueblo de Tucumán a darle la bienvenida, a decirle que son bienvenidos. Que es una alegría que estén acá y obviamente lo vamos a acompañar y obviamente disfrutar. Que es una alegría donde estén acá. Gracias.